La expulsión de Araujo termina cambiando todo el rumbo del partido porque habíamos cerrado una primera mitad donde faltaba la definición faltaba esa tranquilidad en el penúltimo toque para dejar cara a cara algunos de los elementos y luego nos agarra Descompensados sale, hace el relevo, trata de salir, abandona su zona Zambrano para ir con Schaffelburg Schaffelburg descarga para Jonathan David y terminan marcando el único tanto del partido es un riesgo que se asumió, luego replanteó Jorge Fossati trató de buscar automatismos que en algún momento no funcionaron con Cueva y con Carrillo que en definitiva están pasando por otro momento de su carrera Cueva es una apuesta muy fuerte yo honestamente no creí que iba a utilizarlo que era una estrategia pensando en las eliminatorias, recuperándolo y bueno, la realidad es esta tenemos un solo punto y nos resta el partido del sábado 29 frente a Argentina el vigente campeón del mundo vamos a estar a la espera, atentos, muy atentos a ver la transmisión de Chile versus Argentina a ver cómo se va moviendo el grupo bueno señoras y señores los canadienses felices por el otro lado de la tribuna preferencial muchos de los peruanos que asistieron acá al estadio se quedan sentados, pensativos, meditabundos en las tribunas señoras y señores ha ganado Canadá por 1-0 la selección peruana de Canadá suma 3 puntos inmediatamente después llega Argentina-Chile en el complemento de este grupo Adela con Mevolo Comamérica Adela con Mevolo Comamérica